El argumentario que yo iba a exponer ya ha sido planteado por otro interviniente, con lo cual voy a hacer uso nada más que de este minutito. Para hacer un alegato o una toma de conciencia de los que estamos aquí sobre estos temas de la ciudad. La torre probablemente se hará, lo más seguro se hará, porque no suena muy complicado de parar esto, pero bueno, se hará. La oportunidad o no de haberlo hecho, pues ahí estará, tampoco vamos a discutir. Pero sí es cierto que es una ciudad tan, llamémosla, indolente o al menos chubinista que se ve. Sí es verdad que aquí están unas 100 personas, esto no va a trascender más de aquí, ¿sabes? Unas notas mañana en la prensa, sin madre. Y la ciudad pues seguirá con ese folclorismo donde la torre Beli va a ser complicada, las setas han sido muy, desde que ha sacado hasta la propia sede del Colegio de Arquitectos, que en su día fue polémica. Es verdad que son temas muy puntuales y no nos preocupamos de algo más. No procede posiblemente en este foro lo que yo iba a decir, pero como ya se ha dicho lo que iba a decir, pues voy a decir esa pequeña cosa. Invitar al Colegio de Geógrafo a que haga un debate de este tipo, pero sobre algo que realmente nos pueda importar por su tema económico. Y es el puerto de Sevilla, la primera industria de la ciudad con más de 22.000 puestos de trabajo, que ahí sí que podemos, y el argumentario del vamos a dragar el río, no lo vamos a dragar, que quizás sea una cosa muy importante, pero que la ciudad seguirá sin... nada más. Es que ya he dicho que lo que iba a plantear... Asuntado, muchas gracias. Otra persona que también era, otra persona que también era una incógnita, que es José Manuel García. Si viene un instante por aquí, te puedes abrir el micrófono o lo coge y nos cuenta si está a favor o en contra y por qué. Y le digo que me va a pagar la atmósfera porque queda en el tiempo. Sí, no. Pues déjame. A ver, soy ciudadano de Sevilla, soy economista, no sé si hay algún colega economista también. Y la verdad es que se lleva debatiendo mucho tiempo sobre el aspecto arquitectónico visual y el impacto que tendría, sobre todo arquitectónico de la Torre Pelli, pero se ha hablado de la un poco de refilón sobre el tema especulativo, sobre entidades, sobre temas jurídicos, pero me gustaría saber también, porque no he tenido tampoco opción a ello, de hecho me he enterado muy pronto, o sea, perdón, muy rápido y muy cerca de... Me he enterado muy tarde sobre este debate. Nadie ha hablado sobre las oportunidades de empleo de la Torre y me gustaría que si alguien conociera sobre este tema, porque la verdad que estoy bastante preocupado por la situación del empleo en Sevilla y esto supone una gran oportunidad. Después, en cuanto a lo que ha dicho también el compañero, estaba también... Es un ejemplo claro de otro debate paralelo que se podría montar en torno al puerto de Sevilla y de otras oportunidades que hay en la ciudad y que creo que no están lo suficientemente explotadas para poder tener en cuenta esto. Muchísimas gracias. Vamos a ir muy rápido, nos quedan diez minutos, antes de que tengamos que dejar la sala de Leonardo da Vinci, Leonardo da DiCaprio y el otro, del pavio de Italia. Así que propongo el tiempo que queda, al vez de dos minutos, costarnos un minuto para hacer algunas intervenciones, antes de dejar el último final siquiera a los dos ponentes, Reyes, que han venido hasta aquí, a los comentarios, y concluimos por ahí, ¿de acuerdo? Por favor, Fernando, un minuto. ¿Está entendido? ¿Se veis? Es especulación doblar la superficie edificable. De 68.000 m2 se ha pasado prácticamente a 102.000. Es especulación reducir las zonas verdes. Se han reducido en un porcentaje de 30 o 40%. Es especulación transformar 48.000 m2 un centro comercial en 90.000 m2 de oficina, porque se puede vender más caro. Es especulación vaciar una caja de ahorros por dentro con una deuda estimada de 2.500 millones de euros. Todo eso es especulación. Y que no nos vengan con mil obras. Y con respecto a lo que ha dicho el compañero de no sé qué de los árboles, ahí se han calado 600 árboles. Por la cara, sin ningún tipo de precaución, a pesar de que el plan general está perfectamente organizado, que hay que pedir un permiso especial, que hay que intentar salvarlos, que hay que intentar protegerlos, que hay que intentar trasplantarlos. Se han calado 600 árboles y no ha pasado nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos por aquí el número 24, a Carlos Villar, que está a favor de la torre. Carlos, está ahí. No, no, por favor. Carlos, un minutito. ¿De acuerdo? Bueno. Os pediríamos que, si podéis, demos algunos argumentos y los repitamos a los que te hayan un honor y medio diciembre. Solo si lo podéis. Yo voy a decir, primero, para responderle al señor Mendoza, si estaba la ciudadanía de acuerdo o no con la torre. Yo creo que usted le hará el periódico y en los tres periódicos principales de Sevilla vieron el correo y a veces se hicieron varias encuestas y en las tres de calle y el sí prevenaban sobre el no. Luego... ¿Perdone? ¿Perdone? Yo creo que eso es... 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 Perdón. Vamos a... Vamos a dejar hablar a las personas que hay aquí. Ya luego, solo dos cosas. Primero, creo que es momento idóneo para dar la oportunidad a Tumbala para que pida perdón por el daño que ha hecho la ciudadanía con tanto montaje falso y con tanta información falsa. A la ciudadanía fue bien por el Fonte de la Torre. Y solamente preguntar al señor Ávila si el mío periodista que le dijo a usted sí que vio al señor a pasear por la calle era el mío que publicó en la puerta de la abc que se había parado a la baña y se ha hecho la torre periódica. Aplausos. 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 a la plataforma Tumbalá que le pida perdón por los daños que ha hecho yo pido a Banca Cívica y a TOD y a la plataforma Muévete con Sevilla o como se llame que pida perdón por el daño irreversible que le van a hacer a Sevilla con Mecha Torres eso es lo primero y después comentar un par de cosas que se han dicho sobre la legalidad sobre la legalidad si modificar el pegó cuando al político de turno le venga en cambio es legal, la verdad es que la legalidad habría que verlo después sobre el error de la distancia yo creo que todos somos personas y todo el mundo podemos cometer errores la declaración de un grupo los expertos se pueden equivocar porque son personas y después se pueden equivocar y después sobre el debate él pide que el debate primero fue hacia nuestro edificio patrimonio mundial después de indicar el paisaje el debate no es una cosa el debate es todo es la consecuencia que va a traer este torne hacia Sevilla muchas gracias Manuel Fernández de los puestos número 51 un minuto a ver a mí me hace un poco de gracia que un grupo de personas que lleva tres años hablando de los atascos de tráfico lo hayan movido un solo dedo por la movilidad de esta ciudad en este mismo tiempo me hace gracia que promulguen imágenes como el impacto de la torre y no sean capaces de responder a las mentiras que llevan tres años divulgando con una torre representada por el triple del tamaño real del proyecto ¿es una acusación? sí ¿es una acusación? sí y después quisiera saber me haría gracia que estuviera aquí en la prensa que ha subido a estos señores a un púlpito durante tres años para hablar abiertamente a la ciudadanía con todas estas mentiras por cierto parte de la prensa que en su día también estuvo en contra de la época muchas gracias bueno muchas gracias siento que tú no poder dar la palabra a todos hay mucha más gente a apuntar hay más gente que le está pidiendo ahora podríamos estar aquí una hora más que no tenemos además porque tenemos que dejar de pasarla a todo el punto en cualquier caso creo que está muy bien que haya este tipo de debate incluso debates encendidos que van a más lógicamente que se nos van a quedar muchas cosas en el tintero pero les vamos a dar un último minuto a los ponentes para que sean ellos los que pongan el broche final a este a este debate que no sé si sirve para algo o no al menos creo que como decía antes no vamos a decir nada aquí estoy seguro de que vamos a tener aquí al menos habiendo escuchado a la otra parte a esa la que muchas veces no queremos escuchar y en cuanto a la parte todavía hay muchas cosas que no están dichas sabemos que le falta la sesión desde el mes de junio tampoco que el avance ha pronunciado si seguirá creciendo la parte o no hay muchas cosas que decir todavía en cualquier caso final un minuto cada uno el orden de la 521 muchas gracias simplemente para terminar con la idea de que la mayoría de los ciudadanos lo quieren o no lo quieren yo solamente quería recordar que en 3 de hicieron un referéndum que obviamente salió a favor del puente y el derecho expulsado de la lista así que podría pasarmos aquí pero tampoco tenemos que preocuparnos tanto aquí lo que tenemos que optar es o por un modelo de gestión del patrimonio que se ha reconocido internacionalmente o por un modelo de gestión del patrimonio que nos guste a nosotros y que incluiría las que accedemos y si es así pues lo hacemos y ya está al final los ciudadanos tenemos lo que nos merecemos lo que tenemos que ser es conscientes de los pasos que damos y en ese sentido que ahora hay que hacer accesos claro lo pagaremos todos ahora que redoran la zona lo pagaremos todos los ciudadanos ¿no? lo problema es que hay que ocasionar la torre pero lo importante es que seamos conscientes y que no nos empecinemos que queremos la torre ¿de acuerdo? pero no se puede estar en la lista del patrimonio mundial como un ejemplo y al mismo tiempo pues alterar lo que es un paisaje histórico urbano que se ha hecho a lo largo de siglos es que en cuestión de unos meses nos hemos alterado muchas gracias muchas gracias primero gracias a Víctor y a todas las asistentes comparto la necesidad de un debate sobre el puerto y otros grandes temas que tiene la ciudad de Sevilla como han comentado antes hay un documento hecho no sé si por Deloitte o por Garrigues sobre el efecto económico de la inversión de la construcción y después los retornos fiscales o retornos de empleo tanto directo como indirecto que podríamos conseguir como final de mis aportaciones primero yo confío porque creo que no hay riesgo ninguno de que Sevilla no entre en la lista de patrimonio en peligro porque Sevilla no es patrimonio mundial sino tres edificios que a mi juicio discrepo de Víctor en Brasilia se resolviese eso segundo que tengamos cordura y mesura a la hora de hacer valoraciones y juicios porque entiendo que beneficia la ciudad y todos debemos apostar por la ciudad de Sevilla muchas gracias bueno pues hasta aquí voy a llegar en primer lugar me gustaría repetir o reiterar las gracias a los dos ponentes da gusto tener Sevilla de altura como decía antes no tanto por la torre sino por la calidad de los ponentes que han venido a los momentos que han dado y por el interés que han gustado en debatir públicamente sus diferencias algo de lo que debemos aprender todos en Sevilla pues si es el ponente yo de qué hora me está pidiendo la palabra porque sé que ha tomado alguna nota de alguna de las peticiones que habéis estado haciendo y creo que está en su momento de responder a ello antes de que nos vayamos Presidente un minuto si no le voy a dar raro por supuesto que lo teníamos pensado y además ha dado en la tecla de por lo menos dos temas el colegio se ofrece a eso y ya solamente a todos en nombre del colegio de geografía de Andalucía absolutamente a todos los presentes a los ponentes que han venido a las personas que forman parte de una plataforma de la asociación personas que han medido con inquietudes miembros de la administración miembros de la universidad de verdad absolutamente a todos enhorabuena hasta la próxima ocasión hasta la próxima ocasión me acuerdo muchísimas gracias 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 por ver el video.